En un directo aquí estamos con mi amigo Michael ¿Cómo estamos Michael? Hola a todos Bueno chicos, hoy estamos en un directo ¿Vale? Que va a ser de temporada cooperativa Esperamos un momento, aquí voy a Aceptar la invitación de Michael, mi amigo Y pues nada chicos Vamos a ver que tal nos va En esto de las temporadas cooperativas A ver si nos está bien, ¿no Michael? Ahorita mismo nos falta un partido Para lo que viene a ser Ascender, ¿no? Si no, nada más de partido no sendemos, ¿vale? Pero venga Claro Si, tenemos que ganar a la fuerza Vamos a iniciar el partido Si, venga chicos, nadie conectado pero bueno Con todo Venga, vamos chicos Con todo, con todo Mi canal es súper bajo, ¿eh Michael? Tiene apenas tres suscriptores Michael, tu canal es el mero mero, ¿eh? Vas a ser un grande youtuber si sigues así Tú sigues así, Michael, es ETA Últimamente no he subido un video Oye, oye, Michael De FIFA también sube, ¿eh? Porque hay gente que le gusta el fútbol Y busca vídeos de FIFA a veces, ¿eh? Eso te va a ayudar mucho Vamos chicos, contra el Bayern Un equipo difícil Muy defensivo Muy atacador Muy de media Un equipo que, bueno Depende En pocas palabras Muy de todo Así se va Así lo merece Así lo merece A los pases Empezamos Vamos a meter a meter Ojalá no nos hayamos equivocado En decir Que el espectáculo esté garantizado ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? Un poquito de todo este equipo, ¿eh? Pases Regates Muchísima defensa Con Vidal Ah, eso El gol está aquí Oh, chicos Eh, no pasa nada No pasa nada, ¿vale? Me están haciendo el DAP Pero no nos importa Ahora, podemos remontar ¿Verdad, Michael? Eso, ¿crees? Eso, ¿crees? Ole A mí me pasa Y sigue Eh Que bien Mira esto, mira esto ¡No, no, no! En la magia, en la magia En la magia ¿Qué estás haciendo, David? Bien, piquero Yo no sé Yo estoy jugando Pase, pase Este partido Necesitamos ganarlo ¡Un comentario, Michael! Un comentario en vivo A la persona que haya comentado Muchas gracias Thank you very much Vamos a ir ¿Quién comentó? No sé, no lo sé Saludos, saludos Bueno, una persona Saluda a la persona Que está ahí Ahorita, ahorita voy a ver Voy a ver ¿Quién es? Dale, David Concentra Ok Vamos a A ver Si es el que se tiene en la mente Hoy, hoy Si es el que se tiene en la mente ¿Puedes suscribirme, por favor? Ok, ok Puedes suscribirte, bro Me está pidiendo que me suscriba a su canal Elecito Gamer Él habla inglés Alright, bro Come on You are the only people Who are with this Me parece que lo conozco Celucito Gamer ¿Cómo? Sí, me parece No sé, lo sé Alright, so Let's see Hablame inglés ¿Qué, Michael? ¿Verdad? ¿Qué, Michael? ¿Qué, Michael? Alright, come on Let's go No, no, no Como tú quieras Como tú quieras Sergio Roberto Come on, Michael He's gonna do this No me está huevando esta mierda No, le voy a dar Kerpo 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 Sanchez Kerpo Kerpo With that pass I don't like those What a shot ¿Qué tiro? What a shot, bro ¿Qué tiro? ¿Qué baboso? Se saca la pelota de encima De verdad habla español Vaya troll Elecito Gamer ¿Qué tiro? Mira a Messi Mira a Messi No, era Messi ¡Ay, Michael! Pasosela, pasosela Está adelantado No, está en 6 Está en 6 Y le habían fallado No sé cómo Pero La fallé No, sí, sí, está adelantado Te tardó mucho en dar el paso No Qué puta Quedó por 30 centímetros Poquito O por 3 metros Poquito adelantado Y lo fallaste, Aguante Qué mierda Van a tela Cubre a uno, cubre a uno Y oscuro al otro Aquí Messi ¡Ay! No había tiempo Cuidado, Riverín Qué bien Vale, necesitamos que me hagas Por aquí No hay pago Es algo que Estaba muy identificado En la camiseta del Bayern Muret Después llegó Guardiola Y llegó el sitio De ganar Pero ganar de una manera Muy 10 Bien Al ataca, al ataca Mira, Suárez Mira, Suárez Y hay otros de equipo Que gana Sabiendo Llévatelo, llévatelo Tú sigue Ah Bien Mira, Rakitic Mira, Rakitic Esta es Esta es Esta es, Michael Eso es lo que voy a hacer Ando buscando El juego para Messi Uy, Neymar Uy No sé Le he pegado, eh Le he pegado sin querer Le he pegado sin querer Te lo juro Le he pegado sin querer Pero Neymar Quis hacer una pinta ahí Oh, el caño Bueno Caño Cañito Caño, cañito Está Robben Del otro lado Pero yo me espero Porque le va a pegar Hoy ¿Qué paro? ¿Qué paro? ¿Qué paro? El esfuerzo enorme Por elevarse, Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Mirá lo que voy a hacer Mirá lo que voy a hacer Mirá lo que voy a hacer Mirá que inteligencia Bueno No mucha Sí, sí Muy buena inteligencia Ay, Neymar Ay, Neymar Fégale Ay, casi autobol Casi autobol Por eso le quería pegar Porque se iba a barrer Yo sabía Yo sabía Yo sabía Pégale, pégale Pudo hacer mucho más Suérez Falta Qué basura, tío Le dieron like A mi vídeo Le dieron like Un like Muchas gracias La persona que le dio like No, no, no No fue él No, no Porque Ella no está En la persona Yo estoy viendo A la persona que están Y él Ah, no, no Bruston Que soy yo Mi otra cuenta y tú Yo le di like Ay, Dios mío Yo le di like Con pena Pero le di Algo, salgo Algo, salgo No 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 Sí, sí, sí Michael, Michael Podemos remontar Nos está dando una oportunidad Nos está dando una oportunidad Mala Bueno Espérate, Miller Espérate Es muy buena Mira Mira Messi Mira Messi Ay, estaba Ney Pero bueno Bien ¿Cómo estoy recuperando? No No Ven, Ginecita Arriba Pásala, pásala Tranquilo Mira Messi Mira Messi No No Muy despide Eso va a ser Ay Es que estos males Son buenos presionando Sinceramente no me dejan pasar Son muy buenos atacando Y defendiendo Estás adelantado Ah, no, no Estás adelantado No me lo puedo creer Madre mía La comida Que ha pegado Piqué Buen disparo Estos males Son muy buenos Es que hay que decir Que No 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 La colocación Es todo Gran Anticipo Y se queda Con la pelota Ufa, ufa, ufa Se nos puede Se nos puede Se nos puede Se nos puede No 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 Ya, ahora le voy a dar Dislike Dislike No me gusta cómo está jugando Venga, venga Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No No Nada Ahorita lo vamos Es que están presionando Michael O sea, son buenos No me puedes No, no No puedes No podemos Yo no puedo hacer nada Pero juega Concentrate Webo Necesito Otra cara 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 O sea, marito Bueno, bueno. Mándala, mándala, mándala. Mira tuyo. Qué golazo. Vamos abrazándome, Piqué y Rakiti. Qué golazo. Se puede, Michael, se puede, se puede. Ven, Neymar. Ay, era el pase para este Neymar. Era el alcanzado. Mira a Neymar. Uy, qué buena. Pásala, pásala. ¡Ay, Michael! ¡No! Qué golazo. Qué golazo. Qué golazada. Buena. ¡Buena! ¡Oh, Dios mío! Uf. La última, la última. ¡Ojole! ¡Ay! Falta. Joder. ¡No, Raspiña! ¿Qué? Mira. No manda pasos bien. No soy yo. Pero no soy yo. A ver. A ver. Que es. Caquita. Un despacio. Y así de rápido. Todo termina en nada. Detiene. ¡Bien! Ahí está la tuya, Michael. Corre, 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 corre. Pégale, pégale, pégale. ¡No! ¡No, Neyer! ¡Pip! ¡Pégale, pégale! ¡No! ¿Por qué le pegaste tan suave? ¿Por qué estaba cerca? ¿Y si le pegaba duro se iba a ir afuera? No. ¿Dónde la has colocado? No sé cómo, pero era más duro. Yo lo sé, yo lo sé. Le ha cagado, le ha cagado. Dale. Dale, por no importa. Dale, sigamos jugando así. No importa, no importa. No importa. Víte la que hice con Messi. ¡Qué buena! Es que yo también presionando con Lee Suárez ahí, ¿me entiendes? A todos. Empujándolo. Milagro que no me falta, eh. Cuidado. Mata, la manda, la manda. Pero no para atrás. Te salvas, eh. Te salvas. Por eso no te he hecho la culpa nunca. Qué tiraco. Te salvas, Michael. Te salvas siempre que pierdes un balón al área. ¡Uy, qué buena! Sal, Diego, Berta, hijo. ¿Algo? Bueno, no era bien. No era bien. ¿Qué? ¿Si el otro la sacó? Dale, hombre, dale. Madre mía, tío. Esto presiona mucho, eh. Esto yo creo que fueron una clase de FIFA a saber defender. Dale, la misma. Concéntrate, huevón. Yo no quiero perder. No hay pase que te expulso. Tira, centro. Va a jugar por el costado. Centro, centro. Al usuario, al usuario. ¡Qué buena! Mira ese pase. No, Rakitic. Se juega al fútbol con las manos ahora. Como la tiraste mal, era Suárez. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Es que... Ah, mira, centro. No, porque el centro... No, más bien. Dale, loco. Más loco. Quizá por acá encuentre lo por que mirar. Dale pase al lado, al portero. No hay que adelantar. Ahora se queda con la pelota. Oh, qué buena. A Messi, a Messi. Mira Rakitic. Llóvatelo, llóvatelo, llóvatelo. Pégale, Neymar. No, no, pégale. No. ¡No! Qué hartón que eres, man. Te la vi bien con Messi. Ahí estábamos gritando el gol del empate. Qué mierda, man. Puta maje, señor. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la enfrenta. Dale, animal. Buenísimo. ¡Eeeeh! Eso roja, eso roja. Eso roja. ¡No! Ve, déjale, déjale, déjale. Dámela a mí. Sí, señor. ¿Le pego? La meto, la meto, Michael, la meto. No fallemos, puta, man. Bueno, como tú quieras, pero vas a fallar, te lo aseguro, hermano. ¡Uf! El segundo palo. Me hubiera sido más del centro, pero... No, me ha fallado el intento, me ha fallado el intento. No vamos a aprender ahora. No, no. Dale, puta mierda, man. No, no pierdáis el tiempo. No, no pierdáis el tiempo. Ya no vamos a ascender. ¡Oh! Por mi error. Voy a confiar en ti, Denis Suárez. Ya. No. Es que no quiero perder. Es más ahora. ¡Un empate, por favor! Bien. Era el pase, Michael. ¡El pase! ¡Yo no puedo dar pase si me están transformando! ¡Yo peor! Dale. ¿Entendés por qué? ¿Por qué lo tomas a mí? ¿Ya? Todo loco. Mira, no puedo, güey, no puedo. ¡Yo tampoco! Pero tú me alegas que... Lo pasas que a mí, ¿de qué? Siempre ayuda a empatar a los partidos. Pero te comiste dos goles, tú, loco. ¡Tú también te has comido goles! Yo no me he comido ni uno, ni le he pegado al arco. Una vez con Messi vuelve al tío. Pero esta es porque pensé que el portero no le iba a atajar, pero bueno. Mira. Casi lo convierten desde el tiro de esquina, marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. ¡Qué buena! Ya. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Sí, 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 sí. Rokitic. Disparo que tapa la defensa. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Sí, qué basura. Ya no hay, ya no hay. No queda mucho tiempo para empatar a uno de diferencia. Dale, nosotros podemos, nosotros podemos. David, se puede, se puede. Sí, sí. No, ese Coman corre mucho. Entra el jugador y quizás tenga una. Dale, que a mí no me lleva, dale. Le faltó muchísimo para hacer daño. Espera, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Mira Messi. Falta. 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 Mierda. Dale, concéntrate, concéntrate. No importa ni. A Rafinha, Rafinha. ¡Ay, Michael! Es la última. Boatén como corre. Corre más. Pase con X. Ahora Jordi Alba. Y anda, la cagué. No, ya no te va a dar huevo. No. No. ¿Cómo le hace? Y la falla. Sí. La diferencia ha sido muy poco. La diferencia ha sido muy poco, pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar. No. Vamos, Michael. Ya, ya, ya son Darcy La Suarez. Darcy La Suarez. lit. Antes voy a Asian, yo agar Cris. No te voy a 쓰고. ¡Ay! ¡Vamos, Michael! No No me la puedo creer Que parada tío La última Tu te la comas La atajó a ese portero Por algo el mejor portero Sí, por algo La hemos fallado La atajó a Messi El que le paró a Messi Será de gol La atajó y pudo Yo sé Otro portero no la para La atajó a Neymar Es que también el portero Nos atajó a Bariano ¿Puedo con el Bayern? A ver No, no, no Me gusta Vamos con selección de Michael Con Brasil No, ya no Vamos a jugar Vamos a jugar nosotros mejor ya No, lo que quiero jugar Más comparada cooperativa ¿Y por qué? ¿Por qué señor? Otra atajó a la puta Con el que están cayendo A Tric de tobo lejos ¿Ya terminó el partido? No, va por él Dice Primer cambio de Girona Se va a Olungo Mientras que Él dice Una vez remata El segundo palo Pero su remate Todo se está en la mano De tercero Cabezazo de alumna Fuera de remata Por el segundo De la tira Sorprende el gol de golfe No, será una gran llegada Diarix Y va por la banda De la derecha Segunda de la tira De tacón Para buscar a Suárez En el remate A la tira Centro de la tira Gol del Barça Otro gol En propia fuerza Casi llega Messi Balón Profundidad Para Martino Pero no puede jugar Dorja No es la vuelta Entonces Vamos Uno Verso Uno No Vamos a temporada Cooperativa Ay madre Que no quiere Ay no Ay no Vendiendo Oye El más grande Tremenda mula Salte pues Para hacer los cambios Una vez Yo lo voy a hacer Que no quiere Ay no Hombre Te animó Dijo Lo Y De Algunos Él 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 Vídeo, donde entró, excepto a los jugadores de la H A la H de justo El ha movido Gol en propia ¿Qué antes salió Michael? Piqué ¡Qué golazo el de Piqué! Ah, loco, vieras qué golazo lo que acabo de meter con Piqué ¡Majen, el FIFA! ¡Opa! Contra el fin Gol, dale y olvidarlo, coge golazo Bueno, autobol creo que no Ahora estoy en el asunto Ahora estoy en el asunto Alrededor de este compromiso Alrededor de este compromiso Así lo merece Sí, ya hemos hablado mucho de este partido Un partido muy interesante Ojalá no nos hayamos equivocado en decir Que el espectáculo esté garantizado ¡Qué pasa! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¿Ves por qué a veces es mejor sacar el portero? ¡Ves! ¡Se la jugó! ¡La verdad espectacular! No ¡Bien! 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 ¿Qué haces? ¡Es una pelota que se le escapa por la presión de la fecha! ¡Ay! ¡No, no! ¡Yo era! ¡Yo era Michael! ¡Acuérdate yo! ¡Y el rojo! ¡Ay! ¡Yo me las había llevado sin que... ¡Ja, ja, ja! ¡No sabía que... Yo sin querer Perdón, loco, perdón Yo sin querer me lo llevo Sí Pégale, pégale, pégale al Messi ¡Gol! Oye, loco, lo vivo que tú hiciste con vos, ¿qué? Yo no hice la diferencia que no le pegué, sí, porque cómo era Te lo juro que yo no sabía, eh Perdóname, loco, eso tuvo que ser el gol, madre Arranca nuevamente el partido, uno a ciro Ay, así nos pasó la vez pasada, ¿verdad? Con ese Cristiano, ¿te acordás? Tú, tú con Garreville, ¿te acordás? Con el Juan con el Madrid Cómo te lo llevaste a todos Ay, vale, vale ¡Qué parada! ¡Qué parada! Por eso que te digo que es bueno sacar el portero a veces Por eso te decía yo Que Que Yo decía los canos porque me está confundiendo Sí, sí A la otra mejor yo Yo voy a hacer azul y tú el rojo, ¿verdad? Mejor Es que, ¿cómo voy a ser tan bobo? Ahí le hubiera pegado yo Pero es que sin querer, Michael O sea, yo ahora le doy el R2 y ya está Ay, era muy antes Era, era después Ay Y siguen dejando espacio, eh Qué agujeros grandes Y los delanteros lo están aprovechando Eh, presión, presión, presión Qué bueno ¡Hola! ¡Uh, al palo! Al palo, al palo, al palo Michael, al palo Al palo Michael No pasa nada, hasta tú también le das al palo Uy Entra el jugador y quizás tenga una Bien, sabía que iba a dar pase Bien Bien, mira Suárez Mira Ney Bien, bien, mira Suárez ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Lo puedo! ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Uuuu! ¡Está bueno! ¿Cómo te voy a dar el pase? Es cierto Cubre esa parte Pase, atrás, 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 atrás ¡Gol! ¡Gol! Cache, la regala ¡Ay! Ahora ella tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Eres tú, eres tú, el azul Pelota de Dani Alves Yo de nuevo dándole como que yo fuera el azul ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chico! ¡Se acerca zona de ataque! Es una palabra de verdad El flaco, pero que la otra ¿Cómo me lo llevé sin querer? O sea Este juego es más... Es más malo que a saber qué ¿Qué estás haciendo? A mí, yo no jugué así, loca Se le escapa la pelota después de la entrada ¡Mira Inesita! ¡Mira Inesita! ¡Ay, Michael! ¡No! ¡Qué buena! El Countdown Yo creo que lo importante Pero mira dónde salió ¡¡Inesita! ¡¡May! ¡May! Ilmate! ¡Cry, Que bello! El balón está suelto No, rápido Madre mía, vaya paso Muy inteligente cambio de frente Era pase, era pase, era pase Messi Que golazo Y le pegue con toda la barra Toda la barra Hasta me tronó el mando Es tan duro que le pegó Que bombazo Primero rebote Pero el segundo día golazo Pero es que qué golazo Muy buena Ese rebote antes me lo sabía Pero me recuerdo cómo hacerlo Qué bueno No, 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 no No, qué buena la puso Marcelo Qué parada Y se le planta enfrente Y se le planta enfrente Y me salvo el gol En la mano Penalty Cuidado Morquinhos Morquinhos La defensa lo atapó Esto, eso, eso, eso Eso ya Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta La jugó de tanque y no pasa nada Mirá a Messi No era eso lo que quería hacer Pero el 2% Aquí puede haber una oportunidad ¡Opa! Va con el zapatazo Qué malo ¡Gigantesca la actuación Del por tiro! Le llega la pelota Va a tener complicado Quedarse con la pelota Lo que ha hecho Para seguir con el balón El ángel lo deja Solo queda el arquero Le pega ¡No! Se la quería a Suárez Pero sigue con Suárez Bueno, bueno Sí Pero yo te dije que le pegara Va ¿Por qué no la pasa a Suárez? ¿Por qué no la pasa a Suárez? Pero ¿Por qué no la pasa a Suárez? Que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Yo, 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 yo defendo allá Cuando yo te diga Pégale, pégale, huevo ¡Ja, ja, ja! ¡De nuevo! ¿Cuántas posibilidades de generar algo? Le pasa lo mismo a Suárez Bueno, la entrada de la pelota queda ahí Falta ¡Iniesta! ¡Vámonos a suárez! Voy a sacar a Segi Roberto No estaba jugando bien ¿Lo saco Michael? Sí, está jugando bien Es un progresazo en el poste Oh, sí es cierto Es sólo eso Dice Otro autogólico Cuatro autogólicos No te creo ¿Cuántos van? Oh ¡Para! Todos están jugando bien Michael No está nada Gol de Suárez Ay, sí Sí ¿En serio? Gol de Suárez Mira, mira, one, two, one Arrancamos la segunda parte Ah, espera, espera Y arrancó el para todos Regresando a la emoción En la bombástica Avui en pie de la suya en la coro Ah, ah, ah Olí en pie de la suya en la coro Ah, ah. Me quedo ahora mismo, veo pasar No te acordabas, ya beba pasar lo mismo Si no te acordabas, ya va pasar lo mismo Buena Me da, ay, ay No consigue robar el valor y será alante Mirame A ver Este muchacho ni con la mano da una pelota Que pero que eso da unos pases Puta, yo creo que no había reto manco No, yo no había reto manco No, no pasa Que no, un titío autogol Autogol, pero Autogol No, no, autogol Es autogol, es autogol Excelente el disparo abajo Que forma de hacer que las cosas se vean fácil No, no, no Es que a veces no hay que pegarle fuerte sino pegarle allá Ahí está Busquets Gracias a tu regalito reglaste un gol Mira, tu siempre me alegas Yo también haces eso, Michael Deja de elevar, loco Mejor, mejor, mejor Apoya, mejor apoya Mira cuando los rivales meten un gol por culpa tuya Es que a mi me Me anima cuando miro eso, loco Mira ese pase Para Ney, para Ney, para Ney Para Ney Para Ney Oh, y era para Ney Pero Michael Mira cuando Cuando ellos no meten un gol por culpa tuya Yo mejor apoya Mira, mira, mira Quise adelantar el portero pero no Jejeje ¿Viste? Es el truco que hago yo, mira, ve Saco medio del portero para que el rival piense Que, me entiendes, que lo voy a sacar por completo Pero no Lo mando para atrás, o lo que siempre hago yo Tiro de gira Tiro de gira Miranda La pelota es absorbida por el portero No Vaya pase Vaya pase Vaya pase Es tuya, es tuya, es tuya, es tuya Es tuya Vaya pase tu Vaya pase Dios mio Ay No pasa nada No pasa nada La cagaste pero no pasa nada Pero que pase Dios mio Es que por eso este día es que quería hacer los cambios Mira, ya me confundí todo Algo de bueno venía mostrando la edificación de fuego La perdieron La colocación Mira ese pase Pero llega, pero llega Mira Suarez Una pelota filtrada espectacular Pégale ya Uff, eso iba para adentro La atajo Si, si Si, la atajo A veces pasa un bug Que al portero le pega la mano y se va para adentro Cuidado Fernandinho Si, por eso le pega Eso es cuando le das con mucha percepción Ajá Muy cierto Vale Mira el raquete Vale Vale Vaya salto Vale Ya que bien Vale 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 Le voy a darme a unos cuantos Para mandar el pase Ay, Iniestita Iniestita Ay, el pase Uf Yo creía que le ibas a agarrar Ay, en la cabeza En la cabeza En la cabeza Ah, ole Mira, hay tres Hay tres, no hubiera hecho Al estilo Ronaldinho Lo estaba haciendo Al estilo Ronaldo Nazario Al estilo el fenómeno No, Ronaldinho, Ronaldinho Hacía que le hacía a Ronaldinho O sea, controlaba mucho Así también le hacía a Zidane Es loco Metí a Rafinha por Iniesta Necesita no jugando bien Yo no lo voy a sacar Metelo, metelo, está cansado ya Vamos a meter a André Gómez Rafinha, güey Ya lo metí, pero voy a meter a André Gómez No, metí a Rafinha Daddy Suárez A Rafinha de Suárez Ah, venga, hombre Yo solo hice un cambio Porque tú no me dices nada, bobo Yo pedí a Rafinha, ¿lo metiste? Oh, sí Sí, lo metí ¿Qué crees, bobo? Es muy bueno Rafinha Mira a este, mira a este Mira a este, mira a este ¡Qué bonito! ¡Olé! ¡Olé! ¡Centro Suárez! ¡Centro Suárez! ¡Ahí le voy a mandar al centro! ¡Ahí le voy a mandar al centro! ¡Te lo prometo! ¡Oscar! ¡Oy, cuidado! ¡Que bien Rafinha! ¡No, no, no lo meto! ¡No lo meto! ¡Ha dejado la pelota, pero no puede controlarla! ¡Iban Rafiquititz! ¡Mario, este es una carrera de velocidad con la pelota! ¡Qué bien Rafiquititz! ¡Herramienta! ¡Están corriendo para el torneo! ¡No, el pase! ¡Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche! ¡El pase Rafiquititz, el pase! ¡Cuidado ahora, eh! ¡Cuidado la contra! ¡Este partido puede ser para cualquiera! ¡Cuidado! ¡No se mueve el marcador! ¡Lleva la pelota! ¡No! ¡Uy, lo que ha follado! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera el balón! ¡Fuera el balón! ¡Fuera el balón! ¡Ay, Michael! ¡Messi! ¡Michael, míralo! ¡Míralo! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Uh! ¡El alcohol! ¡Estoy llorando al balón! ¡Es importantísimo tener un arquero en esta circunstancia porque otro gol hubiera sido desastroso! ¡Qué hace, qué hace! Imagina que pase un bug y que el portero se va a la portería y deja el balón en solo. ¡Ay, Michael, qué pase! ¡Bien, bien, bien! ¡No falta, no falta! ¡Ah! 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 Pelota de Dani Alves ¡Pésimo servicio! ¡Transporta la pelota! ¡Zona de ataque! ¡Oscar! ¡Al portero, al portero! ¡No, era perfecto! ¡Ay, Michael, la última, la última! ¡Esto gol! ¡Ah, está adelantado! ¡Don't go for it! ¡Porque we're winning, Browstone! ¡Que tardaste mucho en dar el paso! ¡Sí, sí! ¡We're winning, Michael! ¡Ya, ya! ¿No, árbitro? ¡No, gol! ¡Rápido! ¡No, para una más! ¡No! Bueno, no pasa nada ¡Ya no jugamos, bro! ¿Ah? ¡Ya no jugamos! ¡Yo no tengo ganas de jugar! ¡Mucho me he jugado! Bueno, chicos, hasta aquí el directo ¡Nos vemos en un próximo, vale, chicos! ¡Muchas gracias por ver el directo! ¡Y! ¡Adiós! ¡Y! ¡Bye, bye! ¡David, David! ¡Ajá! ¡David! ¡Sí! Voy a invitar a un amigo para que te encuentres con él A ver si tú le ganas No, no, es el bicho, es el bicho aquel, ¿verdad? ¡Ah! ¡Es el bicho! ¡Hey, baby! ¡Hola, Dani! ¡Dani! ¿Cómo voy a vivir, mi amor? ¡Hola, hola, hola! ¡Loco! ¡Aguardo!